¡Ey! 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 Esto que yo aquí les cuento, ocurrió una noche, allá por un pueblo que ya apogadó La luna se iba asomando por el horizonte, vigilando el valle, reloj a reloj Y a lo lejos se dio un grito con algarabía, y empezó la gaita, y empezó la ronca Cuando todo está en tinieblas, la luna se apaga, todo queda en sombra, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiambas, esta es brujando Vienen las brujas, vienen bailando, y la cumbiambas, esta es brujando ¡Ey! 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 ¡Ey Durrió una noche allá por mi pueblo, mucha boga La luna se iba asomando por el horizonte Vutilando el valle redonda, redonda Ya no le coció yo un grito con la carabilla Y empezó la gaita, y empezó la roja Cuando todo está en tinieblas la luna se apaga Todo queda en sombra, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen a bailar Y la cumbia más, este bruján Vienen las brujas, vienen a bailar Y la cumbia más, este bruján Vienen las brujas, vienen a bailar Y la cumbia más, este bruján Vienen las brujas, vienen a bailar Y la cumbia más, este bruján Vienen las brujas, vienen a bailar Ya que es altemita, altemita las brujas